Música Nosotros no estamos inventando una manera de componer, sino que hay una estética que proviene de los griegos que nos dice que para componer adecuadamente una fotografía, vamos a componerla utilizando unas reglas matemáticas. Sé que esto de reglas en una clase de arte suena muy raro, pero nosotros decimos, hay reglas que son hechas para que una vez que las dominemos podamos romperlas, ¿correcto? Mientras no dominemos esas reglas es mejor no decir voy a romper esas reglas. La regla de la que vamos a hablar, y hablamos un poquito la semana pasada, se llama la ley de tercios. La ley de tercios lo único que nos dice es que el encuadre está dividido en tercios, en terceras partes. Podemos ver este tipo de cuadrícula, es la cuadrícula normal que viene en la mayoría de cámaras fotográficas. Si ustedes son Nikon, entonces aparece otro tipo de cuadrícula como esta, a esta se le llama retícula. Cuando la retícula es así, cuando la retícula es así, muchos se quedan pensando, bueno, y ahora, ¿dónde coloco el punto audio? Creo que vos me lo preguntaste, ¿verdad? O sea, alguien le preguntó, profe, mi cámara tiene un montón de rayas y cuadrados, entonces, ¿cómo lo hago? En la Nikon lo que ocurre es eso, y tenemos ese tipo de retícula. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se diseñó la ley de tercios, no se pensó que se iba a utilizar para fotografía, sino para pintura. Entonces, se puede organizar la retícula de esa manera, o también podemos utilizar la retícula de esta otra manera, dependiendo del tipo de formato que utilicemos. Si ustedes ven las cámaras Huawei, por ejemplo, las Huawei tienen un tipo de retícula que se conoce como Phi, retícula de Phi, y también hay otra que se llama cuadrada, o normal. La cuadrada es la que utilizamos normalmente, es la que viene en la mayoría de cámaras, en las Canon, en las Panasonic, en las Sony, etc., viene esta retícula. La Nikon, en particular, trae esta, que si lo ven, es muy parecida a la de Phi, que aparece en las Nikon. Este tipo de retícula yo también le llamo de márgenes estrechos. El centro es el que está con mayor cantidad de espacio, y los lados tienen menor espacio. Entonces, si nosotros decimos, esta en una retícula de Phi, estos son los puntos áureos, en una retícula que aparece en una cámara Nikon, estos van a ser los puntos áureos. ¿Correcto? Es lo mismo. Entonces, este cuadradito de acá no le va a quitarlo. Eso me va a quitar un poco de chueco. Entonces, tenemos este, y es la misma representación. Exactamente lo mismo. Cuando utilizamos Nikon, estamos utilizando una retícula de Phi, con una ley de tercios, donde los puntos áureos están más a los lados, más a los márgenes. Y si utilizamos una retícula o una cuadrícula del sistema normal, entonces los puntos áureos van a estar colocados en este áureo. Esta es la composición más sencilla de hacer. Todos vamos a tener colocada la retícula en nuestras cámaras, porque de esta manera vamos a lograr que nuestras fotografías sean compositivamente correctas. Pero hay un truco, ese compositivamente correcto, es como cuando le ponemos las rueditas a la bicicleta de un niño. Nos sirve para aprender a andar en bicicleta, pero no vamos a pretender que el chiquito compita con las rueditas de la bicicleta en la vuelta a Francia. Pero una vez que aprendemos, le quitamos las rueditas porque ya no las vamos a necesitar. Esta es la ley de tercios. Utilizamos entonces una cuadrícula, dividimos el encuadre en tercios, y los tercios nos sirven entonces para organizar de esa manera la fotografía. Pero no nos quedamos con eso, hay muchas maneras de componer las fotos. Si nosotros decimos, bueno, este es de nuevo el encuadre, no todo está organizado de forma perfecta para tercios. Hay cosas que no calzan. Podemos utilizar también este tipo de composición. Este tipo de composición se llama también triángulo aureo. Triángulo aureo. Aureo porque es dorado, porque es magnífico, porque es perfecto. Es una manera de componer de forma perfecta la imagen. Los tercios es composición aureo, composición de oro, es la regla de oro. El oro es lo máximo, ¿verdad? Si te regalamos un poquito de oro, te lo haría, ¿verdad? ¿No? ¿Ok? ¿Ok? Si le van a pedir compromiso a Mayera con un anillo de zinc, como que no, ¿verdad? Tiene que ser de oro y cogerá con un buen diamante, ¿cierto? Por favor. Bien grande. Entonces, el triángulo aureo es otra de las formas de componer clásicas que vamos a utilizar acá. Y hay otros elementos que también nos pueden servir para componer. Se conoce también esto como la pirámide de aureo. Son dos triángulos contrapuestos, nada más. La pirámide de aureo. La pirámide. Y hay otros, sobran otros. El más utilizado y el que está presente en toda la naturaleza es este. ¿Ok? Vean qué fácil. ¿Recuerdan cómo se llamaba? La espiral. La espiral logarítmica. ¿Verdad que hoy es sábado, mañana es domingo? Entonces, una palabra de domingo. Disculpa, es que estoy tratando de tomar una fotografía con una espiral logarítmica. Ah, ya suena a foqueros profesionales, ¿verdad? Ok, espiral logarítmica. ¿Pueden decirme dónde hay espirales en la vida de aureo? La naturaleza. ¿En dónde? En los caracoles. ¿Los caracoles, qué más? Las plantas. Las plantas. En el agua. En el agua. En las nubes. Las olas. Y en las escaleras. En construcción arquitectónica es muy frecuente verlas. Tenemos dos espirales logarítmicas perfectas en nuestro cuerpo. ¿Saben cuáles son? Las orejas. Las orejas. ¿Sabes? Son espirales logarítmicas perfectas. Cuando está gestándose un bebé, casi que en todas las especies animales, la forma que tiene el feto de un bebé es una espiral logarítmica. ¿Ven? Vean qué increíble, ¿verdad? Por eso se le llama también una proporción áurea, porque es dorada. Y todo esto, ese montón de proporciones áureas, tienen un nombre genérico mucho más grande. ¿Ok? Se conocen como la divina propórtica. En latín. ¿Por qué en latín? Porque durante el Renacimiento Italiano fue que Leonardo da Vinci empezó, sobre todo, a hablar de esas divinas proporciones. La divina proporción. Habla de que Dios organizó todo el universo de forma tal que las proporciones fueran divinas y perfectas. En resumen, hay muchas maneras de hacer una foto. Hoy estaba leyendo precisamente un artículo que decía que esto es el asunto de cómo recortar una fotografía y que las proporciones de eso ya se ha superado y que existen teorías mucho más novedosas para componer la foto. Lo importante es que la fotografía sea lo más armoniosa que se pueda. Utilizar las proporciones áureas, las leyes de tercios, la divina proporción, la espiralogarítmica, los triángulos, las pirámides, lo que ustedes quieran. Porque solamente nos va a conducir a que nuestras fotografías sean bellas, sean estéticamente agradables. No hay un logro mayor cuando ustedes están compartiendo sus fotografías en el grupo que aparezca la frasecilla compositivamente perfecta. ¿Hasta que se entiende? Todos orgullosos de nada. A veces un alumno me dice, profe, es que eso lo puso compositivamente correcta. Está correcta. Perfecta. Perfecta no necesariamente, por ahora, va a ser compositivamente perfecta y perfectamente expuesta. Perfectamente expuesta es un logro que van a lograr a partir de la tercera clase. Esta es apenas la segunda clase. La clase de composición. Entonces, componer es tratar de armonizar los elementos de nuestra fotografía de forma armoniosa, organizarlos para que haya una estética de la imagen y se vea de lo mejor posible.